Hola señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy chat señores, bienvenidos a un nuevo video señores al canal Hace ya mucho tiempo que no los veía así como frente a frente Pero les traigo un videazo señores de Warzone 2.0 Y es un top 7, top 8, top 6 mejores armas meta de largo alcance Que son las que más rápido matan, más estables Y creo que casi todos por el tipo de arma de suelo que hay actualmente en el juego Deberían tenerlas casi a máximo nivel, entonces es muy fácil que ustedes las puedan buildear Y aparte de eso les voy a enseñar como poder armar una clase Que es lo que tienen que ver en este juego, que es lo más importante que tienen que ver Para que ustedes puedan armar una clase Vamos a comenzar primero, yo aquí tengo ya la M4 armada a full Les enseño rápidamente como tenemos la M4 La M4 va enter dentro del top 7, top 6 es como la más lejana ¿Por qué? Porque es muy estable pero necesitas más balas para matar Unas, dos o tres balas más para matar a comparación de las demás armas que vamos a ver ¿No? Le hace poner el silenciador O la boca de cañón, Gaukes 9 mono Este aquí Con este es mi tuning personalizado Yo lo que enfoco al momento de crear una clase Es la Bullet Velocity, la velocidad de la bala ¿Por qué? Porque en este juego mientras más Bullet Velocity tenga Mientras más lejos esté el enemigo Si le apuntas directamente al enemigo No vas a tener que adelantar el arma tanto Ven que cuando estás muy muy lejos tienes que adelantar el arma Porque en lo que llega la bala al enemigo Obviamente tarda Entonces aumentando la Bullet Velocity dentro del modeo Haces que literalmente tengas que mover el arma muy poquito hacia adelante Y es mucho más fácil como que asestar los tiros Entonces el Gauke Mono con esto Aquí en esta M4 nos vamos a enfocar mucho en el retroceso ¿Por qué? Porque esta M4 Miren vamos a volverla a tunear toda Les explico esto para que ustedes lo puedan hacer con las demás armas Yo no voy a explicar esto con la M4 Pero ya ustedes lo pueden hacer con las demás armas Porque si no íbamos a tardar demasiado Voy a quitar todos los aditamentos ¿Ok? Esta es la M4 solita La M4 de por sí Es un arma bastante estable O sea es un arma bastante estable A larga distancia es muy complicada Pero la M4 en general A mediana distancia Es muy estable Lo que se le complica como pueden darse cuenta Es el Long Range Entonces literalmente A esta arma Si le pones una mira Yo puedo Me voy a ponerle esta que es la que casi todo el mundo utiliza Yo no utilizo esa pero Literalmente la arma se vuelve Súper mega estable Y no es que la mira haga algo diferente Sino que la percepción del recoil Es diferente con una mira No es que la mira quite el recoil Entonces Es un arma bastante bastante estable Simplemente con una mira ¿Ok? Entonces lo que vamos a buscar En esta arma Como es muy estable O sea si tienes un arma muy muy estable Vas a irte más por el lado del Bullet Velocity O el Aim Downside O sea vas a tratar de modear A que puedas Las balas se muevan mucho más rápido O Que apuntes más rápido Por ejemplo Nos vamos a boca de cañón Aquí les había dicho que era el Gauge este El 9 mono Porque La principal La principal cualidad que te da esta es la Bullet Velocity La velocidad de las balas Difiere del alcance y el daño Hay menos alcance y daño De hecho el Heartbinder Te da mucho más alcance y daño Pero te vas a dar cuenta que el Gauge También es bastante bueno Puedes usar cualquiera de los dos de hecho Pero bueno vamos a poner el Gauge Esto lo probamos también con el Heartbinder ¿Ok? Entonces las estadísticas de este juego son muy fiables Nos vamos aquí Aquí utilizas Igual este es mucho más bueno Que te da alcance y daño Pero vamos a ver que este te da Bullet Velocity Y alcance y daño Entonces mejor nos vamos con el El cañón Hightower El acople es casi para todos los fusiles Es el F-Tag Reaper 56 Es el mejor Es el que hace que no se muevan nada Esta arma de por si no se mueve nada Cargador de 60 balas Y yo de mira yo juego con la ZZ La SZSRO ¿Ok? El modeo Si quieres que esta arma Como ya es muy estable Apunta más rápido Literalmente te vas a ir A velocidad de apuntar con la mira Y le vas a dar en Bullet Velocity Aquí El cañón Hightower Estabilidad de retroceso ¿Ok? Y velocidad al apuntar con la mira En el acople Le vas a dar Estabilidad para apuntar Estabilidad de retroceso O velocidad para apuntar con la mira Velocidad para apuntar con la mira Y aquí lejano Para que haya menos percepción de recoil Y velocidad al apuntar con la mira Entonces ya es un arma muy estable Porque ya vas a apuntar rápido Y no se mueve absolutamente nada Obviamente Vas a perder cierto alcance y daño Vean ¿Ya vieron? Es un arma muy buena Apunta relativamente rápido Y es bastante buena También para larga distancia Y es bastante estable ¿Ok? Que tú dices No es que yo la quiero Simplemente para el long range Entonces Literalmente Reviertes todos los valores Aquí se queda en estabilidad Retroceso Se queda arriba Esto si lo dejamos arriba Aquí nos vamos a alcance y daño En la boca de cañón Velocidad de bala Se queda aquí Nos vamos a fluidez de retroceso El F-Tag Reaper Nos vamos a estabilización de retroceso Y Eso se queda así Y aquí Nos vamos a resistencia Al estremecimiento Que no es tan bueno Porque esta arma de por sí Ya no se mueve ¿No? Pero van a ver que también es Está muy rota Así O sea El arma se mueve Mucho menos O sea Literalmente Vean Mi mano Vean Mi stick Lo que controlo Del retroceso Es Literalmente Solo lo muevo Hacia los lados Y el arma Hace literalmente Todo Ok Vamos rápido Con el build De la real El build De la real Normalmente va muy bien Con este Talon 16 Pero este no lo tengo Porque tengo que bloquear La Lockdown MK2 A cierto nivel Pero no tengo todas las armas Entonces nos vamos a ir Nosotros con lo que es SF Tag Reaper Que te da bullet velocity Alcance y daño Vamos con el acople Con el lateral Este SA Empuñadura lateral SA La munición Nos vamos a ir a La munición es cargador De calibre De alta velocidad En empuñadura tercera Vamos a poner Empuñadura stiff Que es la que te da Todo el control de retroceso Al igual lo que es La empuñadura lateral Y la mira Yo lo juego con la SZRO Señores Sin modear Ya es un arma Que mata muy muy rápido El problema es que tiene Mucho recoil vertical Entonces ya literalmente El modeo Lo vas a hacer tu De acuerdo a Tus preferencias Yo si la siento muy bien Tengo otras cosas modeadas Pero ya tu modeala De acuerdo a lo que te acabo De enseñar En la primera Ok vamos con la F-Tag V La F-Tag V Es un arma que se mueve Bastante Bastante De hecho tienes que Ponerle ciertos atachos Para que se mueva menos Porque el retroceso Y el flinch que te da Este arma cuando te disparan Es muy complicado De contrato Usted te va a dar la clave En esta clase Igual bala El ZLR Talon Que te da Vea silenciador de daño Velocidad de balas Alcanza de daño Y fluidez de retroceso Ok Pero como yo tampoco Lo tengo Podemos poner Lo que es El Polar Fire Que el Polar Fire Te da velocidad de balas Y alcance de daño Y es lo mismísimo Ok Te dan Es lo mismo que el otro Entonces ponemos el Polar Fire En la parte del acople Va el F-Tag Reaper Que es el de siempre Cargador de 50 balas Que pues obviamente Para tener muchas más Vamos a la empuñadura La empuñadura es muy importante Porque vamos a poner La empuñadura F-S-S Combat Señores Y la mira Pues obviamente Le pones la Con la que tú Estás más acostumbrado Que es La S-Z-L-R-O Yo aquí Si ajusto Nos vamos a ir A fluidez de retroceso Bullet Velocity F-Tag Reaper Estabilidad Para apuntar Inmóvil Estabilidad de retroceso Y lo que es La empuñadura Esta Le voy a dar Estabilidad Para apuntar Inmóvil Y velocidad Para apuntar Con la mira Lejano Y resistencia Al estremecimiento Entonces Así es como La voy a manejar Yo ¿Por qué? Porque es un arma Que se mueve bastante Pero es un arma Literalmente Que destroza Papis O sea Esta arma Destroza De una forma bestial Solo que se mueve Mucho Y es muy buena Para largo alcance Y apoyado Ni se diga Es una bestialidad De arma Vamos con la Castoff 762 A ver En esta yo tengo Dos Dos versiones De esta Castoff 762 La primera Es con la empuñadura Trasera F La empuñadura Demo X2 Es así como Está viendo El cañor Polar Fire F-Tag Reaper Como el grip Cargador de 40 balas Porque es lo máximo Que le puedes poner La mira SZSRO7 Y la empuñadura Demo 2 Ok Yo me voy aquí Y aquí Porque yo tengo esta arma Para apuntar un poquito Más rápido con la mira Ok Entonces De esta forma A mi me funciona mucho Vean Único inconveniente Es que Se mueve muy rápido Pero yo tengo Esta clase Principalmente Para el mediano alcance No tanto para el largo Ok Esto a mi me sirve Porque apunta muy Muy rápido Entonces para modificar esto Y para que sea igual Entra en este video De long range Literalmente vas a quitar La Demo 2 Y le vas a poner El cañón CAS 10 De 5.84 milímetros Ok Vas a ajustar Estos parámetros Estabilidad de retroceso Y alcance Y daño El Polar Fire Te va a hacer A filas de retroceso Y velocidad de balas Y lo que es La mira Te va a ir a lejano Y le vas a poner Resistencia al estremecimiento Entonces ya va a apuntar Un poquito más lento Pero Va a ser un arma Que no se va a mover Absolutamente nada Y es un arma Bastante estable Que literalmente Va a matar como De 3-4 balas Veamos A larga distancia A estos dummies 3 balas Entonces ocupas Otras 3-4 balas Para un enemigo Entonces vas a ocupar Literalmente 6-7 balas Para matar a un enemigo A más de 100 metros Es una bestialidad de arma Y pues obviamente Está super mega rota De hecho tengo video Con esta arma Tengo una partida Como de 17-18 kills Entonces luego se la subo Para que vean Que está rotísima Ok Ahora vamos con la F-TAC-56 La TAC-56 Esta TAC-56 Es la que yo tengo La que yo utilizo Porque es para Full long range Literalmente No se mueve Nada esta TAC-56 Se las voy a pasar Pero les voy a pasar La que es mejor Para las estadísticas Ok La que estadísticamente Es mucho mejor Ok Entonces literalmente Vean los demos Están así Se los pongo rápido Yo se los van poniendo pausa Y los van Los van Los van copiando Aquí Literalmente Si le pones lejano O sea El arma se mueve Nada Vean El arma tiene 0-0 estremecimiento O sea Literalmente Y mata de bien Poquitas balas Creo que mata Como de 3 balas Igual que la Que la Castor 52 De 4 balas Mata de Mata de hecho De una bala Más que la Castor 5762 Y el long range Está extremadamente Rota A mi me funciona De esta forma Ok Pero muchas personas Y de hecho lo vi También en el canal De J-God Quitan lo que es El cañón El Tundra Quitan el cañón Tundra Para ponerle Munición de alta Velocidad O sea Quitan eso Pero al final De cuentas Mata de la misma Cantidad de balas Al cuerpo Vean Matamos de 4 balas Aquí vamos a matar De 1 2 3 4 Matas de la misma Cantidad de balas La gran ventaja Que tienes Es que apunta Mucha más rápido El arma Es una ventaja Súper buena Y creo que es lo que Vuelve a la F-Tag 56 Un arma bastante buena Para el long range Porque puedes apuntar Mucho más rápido Y la apuntar Para cortas Y medianas Distancias también Entonces esto es Lo que la vuelve Mucho más versátil Pero en sí Si queremos meterla A lo que es La partida del long range Le vamos a meter El cañón Tundra Este que le habíamos metido Pero si queremos Que la arma sea más versátil Que va a matar La misma cantidad de balas Le metemos lo que es El calibre De alta velocidad Que nos va a dar Una bestialidad Ok Aquí en el cañón Mucha gente Utiliza el cañón Gao G9 mono Ok Mucha gente utiliza Este cañón Vamos a ajustar Este cañón Fluidez de retroceso Y velocidad De las balas Y quiero que se den cuenta Que es exactamente Lo mismo Matamos de 4 balas Al juego 1 1 2 3 4 Matamos de la misma Cantidad de balas Literalmente Con la F-Tag 56 Pero Ya apunta Más lento Es por eso Que yo recomiendo Yo recomiendo Yo en lo personal Que le pongamos Lo que es El El Echoles 80 Con fluidez de retroceso Y velocidad de balas Y va a apuntar Literalmente Más rápido Que la otra Y va a volver A matar De 1 2 3 4 balas Ok Entonces te recomiendo Mucho más Este cañón ¿Sale? Y vamos a pasar Al ultimo build Que es mi build Clave Mi build Estrella Que es La RPK Este build Que tengo Del RPK Esta mega bestia Es una cosa Durisima Mucha gente Le pone Laser A la RPK Para aumentar Lo que es La bullet Velocity Les voy a enseñar En mi build Les voy a enseñar De cuantas balas Mata Y luego Hacemos el build De J-God Y se van a dar cuenta Que es exactamente Lo mismo Ok Vamos a comenzar Rápidamente Con este build Yo lo tengo Yo tengo el Polar Fire Con estos Con estos attachments Me voy a la velocidad Velocidad de apuntar Con la mira Y velocidad de balas ¿Por qué? Porque esta es un arma Que no se mueve Entonces no ocupas Enfocarte en lo otro Velocidad de apuntar Con la mira Estabilidad para apuntar Inmóvil Velocidad de balas Alcanza y daño Empuñadura Demo X2 Estabilidad de apuntar Inmóvil Velocidad de apuntar Con la mira Y la SZL2 Le ponemos lejano Y velocidad de apuntar Con la mira Entonces Literalmente yo Esta arma Mata de Una Dos Tres balas Al cuerpo Ya vieron Mata de tres balas Al cuerpo Ninguna bala fue headshot Son tres balas Al cuerpo Una Dos Tres Ya vieron A cualquier distancia Mata de tres balas Así es como funciona Mi build Ok Mi build Si pegamos headshot Literalmente matas De dos balas Ok Entonces Este es mi build El que a mi me sirve Ok Pero mucha gente Utiliza lo que es En vez de ponerle La empuñadura Demo X2 La quita Vamos a quitarla Le pone el láser El Slager Peg Box Quad Este es el que le ponen Este no lo puedes modear Literalmente Lo que yo siento De este láser Es que Lo único que hace Es que apunta Un poquito más rápido El arma Y más o menos Porque yo siento Que están como A la misma velocidad Y matas De la misma cantidad De balas Una Dos Tres Una Dos Tres Y dos A la cabeza O sea Es exactamente Lo mismo Siento que este build Es exactamente lo mismo En cuanto a estadísticas Con mi build Que el build Que yo tenía Diferencia que yo siento Con este Es que se mueve Mucho más Que mi build Vean O sea Vean Vean Literalmente Vean No voy a controlar El stick Y tiene un recoil Hacia la derecha ¿No? Si yo Le quito este Y le pongo La demo 2 La modeamos A esta Y esta habilidad De retroceso Velocidad para apuntar Con la mira Porque dije que es Lo más importante Literalmente Vean Yo dejo esto aquí El recoil es Vertical Ya vieron que Con esta empuñadura El recoil es vertical Entonces lo único Que tienes que hacer Es bajar Tu dedo Y se controla solo O sea Literalmente yo agarro Y controlo Todo el retroceso De esta arma Solo bajando el dedo Pero ya no Se dispara Hacia la derecha Si se alcanza Pues nada Espero que disfruten El gameplay Todavía de fondo Es una partidaza La verdad Cuídense mucho Les mando un beso A la cola Síganme en todas Mis redes sociales Recuerden En la azul En facebook En youtube En tiktok En todas las demás Les mando un abrazo Un beso a la cola Nos vemos Muerto Crack Me lo marco por allá Uno down Está dentro de la gasolinera Uno que me ha matado Está dentro de la gasolina 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 , está dentro de la gasolina Ah estaba aquí esperando No mames el que mató lleva 3 kills No lleva 20 y tantas